En un partido con emociones contadas, el Guadalajara empató 1-1 en casa frente a Cruz Azul y de manera agónica. Los rojiblancos necesitaban ganar para aspirar a los lugares de reclasificación y que dan la localía, pero el mal funcionamiento en el primer tiempo le cedió la iniciativa a un Cruz Azul que con apenas una aproximación en el partido le alcanzó para irse al frente en el marcador. Raúl Gudiño derribó a Jonathan Rodríguez al 44 para cometer la pena máxima, misma que el delantero uruguayo cobró de manera perfecta. Ya en la parte complementaria el Guadalajara realizó un par de modificaciones en su búsqueda del tanto de la igualada que llegó hasta el minuto 93 en un tiro de esquina. Gilberto Sepúlveda se anticipó la saga celeste y conectó con la cabeza para poner el 1-1 definitivo. Todavía Cruz Azul tuvo una última jugada que desperdició y pudo haber sido el gol de la victoria. Al final solo hubo buenas sensaciones para el entrenador rojiblanco Marcelo Michele Año. El equipo en el segundo tiempo mostró parte de la esencia de lo que pretendemos, no hemos alcanzado el más alto nivel todavía, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir paso a paso, pero resalto el compromiso de los jugadores, este equipo muestra que está vivo, deseoso de mejorar y ya estamos pensando en Tigres. Con este marcador Chivas se mantiene en zona de reclasificación y se prepara para visitar en sus últimos dos compromisos de la temporada regular de esta apertura 2021 a Tigres y a Mazatlán. En Señal Deportiva, Ricardo Sotelo.